En inglés diríamos polar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas formas, ¿entiendes? Educado. Y lo contrario, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Lo contrario? Maleducado. Maleducado, perfecto, muy bien. Simpático, ¿qué es simpático? Es simpático, a ver, ¿qué nos parece? Simpático, hola, ¿qué tal? Bien, amigo, es una persona simpático. ¿Qué sería lo contrario? Antipático. Antipático, ¿eh? No es no simpático, es antipático, ¿eh? ¿Cómo sería un antipático? No simpático. Exacto, muy bien. ¿Bueno o malo? Sí, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, perfecto. Ahora aquí vemos cosas, ¿cómo pueden ser las cosas? ¿De acuerdo? Vamos a pensar dos cosas nuestras. Por ejemplo, Mohamed, ¿tú qué eres? Por ejemplo, yo digo, Mohamed es bajo y gordo. ¿Cómo es? ¿Cómo es Mohamed? Es alto, muy bien, alto y gordo. ¿Estás gordo, Mohamed? ¿Estás gordo? No. ¿Qué diríamos de Mohamed? Es... ¿Cómo se llama esto? Fuerte. Muy bien. Y tiene el pelo... Moreno. Moreno. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver Isaac. Isaac está muy fuerte. Sí. ¿Es corto? Sí. ¿Cómo se llama?